Siendo Doblete el diamante Doblete el diamante Siente tu cuerpo, baile muevete Siente la música, baile muevete Bricain salta, salta, salta Si tu sabes bailar, muevete Si tu sabes bailar, muevete Muévete, muévete If you never, muevete Muévete, muevete Muévete, muevete Muévete, muevete Muévete Muévete chulas siente el ritmo del tempo vamos a hacer un pato entre los dos levantame la mano mami este fue el ritmo que te llegó y si no es ruta levanta la mano y ponte a perrear yo le meto Subtitulado por Jnkoil Te levántame la bola... Si tu sabes bailar, muévete, muévete, muévete. Si tu sabes bailar, muévete, muévete. Llévete. Llévete, muévete. ¡Suébete, muévete. Jimbala produciendo Alba Music Kiki Flow De lo mío personal Pica Es un tablazo 2012-2013 No hay pa' nadie Ya tú sabes que lo que es Doble Day Funny Man El re-re-re-re-reso Llegó el muñeco Pa' los que decían que no cantaba Y no estamos en gallina Por si acaso Ha ha ha